hola a todos en este vídeo vamos a ver cómo borrar si ahora ya no va de crear cosas sino vamos a borrar todo lo que no nos interesa todo lo que hemos hecho mal y hay que arreglar entonces vamos a dar una vueltecita creo que en este punto que esto será la segunda o tercera semana todavía no es no habréis podido hacer algo así vale pero porque no os habéis puesto si os ponéis seguro que os vais a poder ir acercando y no me cabe duda de que antes de que termine segundo trimestre esto lo vais a poder hacer muy muy fácil bien pues aquí tengo esta geometría que este arma está chula vale me gusta cómo va pero tiene demasiados polígonos no sé vosotros qué opináis pero yo creo que tiene muchas cosas y habrá que intentar arreglarlo un poquito vale entonces ahora vamos a ver cómo borrar aristas cómo borrar vértices caras todo de una manera correcta vale entonces voy a empezar borrando pues si queréis vamos a borrar un poquito de este de este de esta pieza que es muy grande voy a coger esta pieza y le voy a dar a isolar para solamente ver esto para el primero que quiero hacer es borrar listas para borrar listas una de las cosas más fáciles que hay basta con que cojo la pieza hago doble clic en la arista vale pues sabéis que no mola dejar en gonz entonces fijaros que ahí veo lo que está cogiendo y si lo quiero borrar le doy a suprimir a shit que ha pasado aquí vale suprimir no es vale entonces esto es un poco lo típico que pasa vale suprimir lo que hace es que borra todo lo que está alrededor entonces tú piensas vale pues será retroceso que es la otra opción y parece que retroceso lo borra bien fijaros que yo voy haciendo y va borrando pero cuidado porque 3ds max va a hacer todo lo posible por arruinaros la vida nos está engañando qué pasa que si yo ahora me voy a vértices fijaros que los puntos siguen estando los vertex siguen estando ahí eso es porque ha borrado la conexión que tiene entre ellos pero mantiene los vértices jamás vamos a creer eso porque eso lo único que hace va a ser generar en cons y en cons y en cons entonces para borrar debidamente una serie de loops lo que tenemos que hacer es pulsar la tecla control y retroceso de esa manera fijaros que ambos ha borrado tanto las listas como los vértices como los vértices ya tenemos la pieza mucho más limpia bien para borrar vértices que es la otra opción que podemos querer aunque en este caso es un poco particular ya sabéis que suprimir lo borra todo entonces no lo querremos podremos pulsar el retroceso pero fijaros que retroceso va a borrar tanto al vértice como como las aristas que tengan a su alrededor vale eso es porque si yo quito este vértice la conexión entera va a desaparecer vale entonces puede ser que a veces queramos hacer esto o puede ser que nos interese utilizar una herramienta como como target well para triangular vale imaginaros que no que nosotros queremos es que estos dos solamente queremos quedarnos con uno vale que es este pues yo puedo coger esto puedo hacer activar la herramienta target well que funciona dando clic solamente un clic y clic a donde quiero que vaya entonces fijaros que lo que ha hecho ha sido como dice el término well ha soldado un vértice a otro yo si yo no me voy a este punto por ejemplo y hago lo mismo este con este fijaros que ya está conectado todo ese loop y si ahora selecciono esto veis que solamente llega hasta esos límites de esta manera como ya hemos visto antes con todo el retroceso y habremos limpiado la geometría bien es cierto que hemos dejado un triángulo pero en este caso lo he hecho porque he querido vale para ahorrar poligonaje entonces ahora mismo por ahí no va mal la otra opción es que por ejemplo imaginaros que aquí en esta parte del arma necesito que haya un círculo necesito borrar todos estos polígonos porque quiero que haya un agujero vale que puedo hacer yo puedo coger por ejemplo estos de aquí estos polígonos de coger más todos estos vale para que tenga bastante y sé que de todos estos quiero generar un polígono aquí en medio vale como lo puedo hacer pues voy a borrarlos con suprimir y fijaros que ya yo ya lo agujereado ahora yo podría irme a la herramienta de borde coger este borde y empezar a trabajar para que si lo bajo escaló y hacer lo que quisiera pero si justo lo que quiero es un círculo vale podemos probar lo siguiente a ver qué tal funciona voy a hacer una herramienta voy a hacer un cap que lo que hace acá básicamente es que me cierra la cara si veis que se ve raro vamos a intentar arreglarlo vale ya está cuando a veces se ve cosas raras suele ser bueno pueden ser de muchas maneras y lo veréis más adelante como el tema de que haya caras flipeadas etcétera pero en este caso es porque es un modelo que me he traído de otro programa entonces al cargarlo desde otro programa pues a veces hace pequeños fallos visuales vale ahora que tengo este super polígono esto es un engón gigante yo puedo utilizar esta herramienta geopolí que fijaros que esta herramienta lo que hace es coger todos los geometría que tenía que veis que aquí hay un mogollón de puntos y los intenta organizar de forma circular entonces mira yo de aquí ya tengo una forma esférica que yo ahora puedo hacerle un pequeño inset la puedo destruir hacia abajo lo pongo así y ahora pues yo que sé pues la voy estoy hacia afuera así tengo ya hay un detalle y ahora lo único que tocaría sería arreglar este engón que ya sabéis que no mola mucho entonces habría que intentar arreglarlo pues conectándolo todo dejándolo en 4 que es muy fácil si todos los geometría estamos trabajando de manera normal con múltiplos de 4 es muy sencillo de arreglar estas geometrías veis aquí tenía un fallo es que he conectado este donde no toca coger este y en así me sirve para ver cómo borró control retroceso y conecto a este y ahora sí todos son 4 vale ahí está perfecto y así podemos ir viendo cómo borrar cosas vale importante quedaros si queréis borrar un loop como por ejemplo este control retroceso y así se limpiará si queda geometría rara como por ejemplo este vértice lo podremos borrar así seleccionándolo y borrándolo o podremos utilizar la herramienta en vértices de target well para unirlo con otro punto vale bueno pues espero que así ya con esta con estos pequeños tips ya podéis solucionar las pequeñas liadas que hagáis en vuestra geometría y os queden modelos muy chulos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego